Él viene acompañado de su mamá. Señoras y señores, el aplauso para Edel y la señora Yunais. Invitarnos a todas las personas a tomar asiento y seguir disfrutando de esta noche maravillosa. Edel Yunais. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ¿verdad que para nosotros es un gusto prevento compartir tantas emociones? Yo pido por favor para esta niña hermosa, para su chambelán, un aplauso fuerte con todo el amor del mundo, con muchísimo cariño. Edel y quédate con ella acompañándola, porque ahora, señoras y señores, vamos a tener el gusto de compartir un intercambio de emociones con Chanel y quien está celebrando hoy sus fiestas de 15 años.